¡Hola a todos y a todas! ¿Cómo están? Espero que más que bien yo acá, como todos ustedes me imagino, les vengo a traer lo que me pareció el capítulo número 11 de Yuri on Ice. Basta, yo creo que quieren jugar demasiado con nuestros sentimientos. Este capítulo, desde que arrancaron los spoilers hasta que salió subtitulado, fue como un valle de lágrimas, de todo. Fue el capítulo hasta el momento el más intenso y el más dramático, pero es como que pasadas las horas creo que nos vamos a calmar, luego nos vamos a acordar de que la semana que viene se termina, que no vamos a poder resistir toda una semana así, pero bueno, hemos sobrevivido a tantas cosas y es como que era demasiado bueno como para que sea cierto. O sea, para mí sigue siendo cierto, o sea, no me jodan, pero después de la alegría del victory, de la semana pasada, los anillitos y todo, es increíble, ¿no? Es increíble, es como que, wow. Vamos a hacer este repaso rapidito porque quiero que salga temprano este review. La semana pasada salió como a las 3 de la mañana y era como, no, no, no. Bueno, arranca el Grand Prix Final y con él los programas cortos y el primero en pasar al frente, por favor, ¿puedo decirlo? ¿puedo decirlo? ¡De frente! ¡Mar! Es Yuri. Y antes de pasar, Víctor besa su anillo. Hasta ese momento, digo, ¿no? Se lo ve bastante confiadito a Yuri. Era como que íbamos bien, íbamos bien. Antes de arrancar con su coreografía, besa su anillo. O sea, que Víctor lo besó previamente y por su lado Víctor besa el propio y ahí, 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 ahí. Muy fuerte todo. Me gustó, me gustó. Vieron, algo bueno tenía el asunto. Bueno, y su eros arranca de una manera muy sufrida y tensa. Además, esta vez él tenía pensado hacer más cuádruples, creo que dos se iba a mandar, que generalmente nunca los acierta. O sea, me encanta como lo kamikaze que es, pero el flaco se está jugando el todo por el todo. Y en eso hay un flashback en donde justamente Víctor se lo remarca. Pero Yuri le dice que tiene tiempo para pulirlo y que eso le iba a permitir superar sus propios límites. Y al final esa idea a Víctor le gustó porque es ver a un Yuri que está más confiado en lo que elige, lo que decide y que también se supere, ¿no? Porque ese era el plan. Así que durante todo el programa de Yuri, Víctor estaba con el corazón en la boca, como se suele decir, ¿no? Él lo dijo encima, era como que está por estallar el corazón. Cosas que a él en la perra vida antes le pasaba, ahora le pasa, ¿no? Y en el momento en el que Yuri se manda su flip cuádruple, que encima Víctor también lo hizo al unísono, ¿no? Desde afuera, qué divino él. Lo hizo bien, pero al aterrizar tocó la pista con la mano y todo se fue al carajo. ¿Cómo pudiste, Yuri? Carajo. O sea, todo estuvo bien, excepto por eso. No contó. Entonces, súper programa terminó, pero él mismo se tira al piso, ¿no? Ya estaba re estresado, sufrido, todo. Él estaba enojado consigo mismo porque supo que... Sabía que la cagó, o sea, tocó, tocó la pista con la mano y era como... ¡Ah! Bueno, así que se lo ve ultra decepcionado y en el Kiss and Cry sencillamente cuando Víctor lo ve así, no, no le dice nada. Él pensaba, ¿no? Que sentía por primera vez, a través de Yuri, muchas cosas que nunca le habían pasado a él. Dicho sea de paso, esto yo les había dicho muchas semanas atrás, que es como que Víctor, por la piel de Yuri, va a vivir muchas cosas que a él nunca le pasó. Está bien, eso también es una lección de vida, ¿no? Además, él recuerda que él creía que la única manera de encontrar nuevas fortalezas era en soledad. Muestran como un flashback en donde él le abrazaba a Macachín y era como que... Se nota que quizás detrás de la sonrisa de Víctor, siempre se lo ve bien y al final, casi el capítulo 10, la semana pasada, lo vimos bastante serio también. Es como que muestra su nueva faceta, ¿no? Esta vez se lo ve preocupado. Bueno, luego fue el turno de Pichit. Me cae muy bien este chico porque es alguien que también se esmera demasiado. O sea, todos se esmeran demasiado, pero se esmera para llegar lejos a su país. Es como que quiere ser reconocido, no por ser él, sino por, obviamente, su nación. Y a diferencia de Yuri, creo que le cuesta horrores tenerse fe, y de JJ, que es un soberbio en demasía todo el tiempo, Pichit siempre va con una fe natural, alegre, que es contagiosa. O sea, ese sí que va con esperanza por la vieja y decís, wow, yo también quiero, ¿viste? En fin, todo su programa corto, corto, ¿cómo es? Yuri y Víctor lo miraban desde el Kiss and Cry, o sea, what? Muy cómodos, hasta que Yuri los hace volar del banco de una patada. Y bueno, y justamente ahí es su turno, su ágape. Le hicieron justicia en cuanto a animación, un poquito, tampoco la pavada. Este ágape es distinto, porque es un mix de personas que él conoció en este tiempo, o sea, incluyó a todo el mundo, a todo el mundo, incluso a Otave, o sea, todos aparecieron en este ágape, lo cual hizo que sea distinto, cambió. Y en un momento, Jakob, cuando lo estaba viendo, se acuerda de Víctor, más joven, que quiero decirles que fue alto copio y pegue de la motion, porque es igual a la de Yuri, pero acá está la cara de Víctor con su pelo largo y era, no, otra vez, ¿por qué? Bueno, mírenlo bien y se van a dar cuenta. Bueno, Víctor también lo mira muy admirado de las gradas, y cuando Yuri va a buscarlo, después de darse cuenta de que no estaba a su lado mientras hacía una entrevista, o sea, daba una nota, lo ve ahí absorto, contemplando a alguien que no es él, o sea, chau, acá, Yuri se va a empezar a dar manija al pedo, yo creo que es al pedo, Yuri, calmate, y Yuri termina rompiendo su marca personal y superando a Víctor, acá recuerden el capítulo anterior y su frase, Víctor, Nicky for off, está muerto, o sea, era como se hizo realidad, fue la ley de atracción. Bueno, el siguiente en pasar fue Chris a este, también Víctor lo mira con mucha admiración y más que nada satisfacción, fue como, estoy re tranquilo mirando desde las gradas, qué genial, Yuri se da cuenta de eso también. Bueno, la motivación de Chris es quedarse con el oro porque él siempre fue segundón, o sea, pobre, pobre tipo, y lo peor de todo es que él siente que ya no tiene tiempo tampoco para estar siendo segundón, tiene que en algún momento llegar al podio posta, al oro, digamos, y ahí se acuerda este flashback que lo vemos todo bien vestidito con anteojitos, había sido, che, en donde se despide su gatito, qué ternura, y uno de sus entrenadores lo va a buscar, esta es una cara nueva, joven, quién es él, quiero nombre y apellido, por favor, y todos decían, es el novio, es el novio, no, no, no creo que sea el novio, pero oiga. Bueno, después llegó el momento que esperábamos muchas, el turno de Otavec, a quien Yuri lo anima desde las gradas, oh my god, se armó una nueva OTP, decirles que el programa de Otavec fue sublime, o sea, la melodía me llenó el alma, pero mal, era como que, wow, y bueno, y en eso, o sea, mientras patinaba, él recordaba cómo estuvo en el campamento en el que conoció a Yuri, campamento, digamos, por decirlo de una forma, ¿no? Que, como que él nunca resaltó de los demás, y al parecer, no, al parecer no, fue así, ¿no? Otavec dejó de hacer ballet, pero eso no fue un impedimento para mostrarle al mundo lo bien que él patina, y en un momento él dice, el hielo es un campo de batalla, y voy a sobrevivir, ay, 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 me gustó esa frase, y tengo 800 sentimientos encontrados, me gustaría que este tipo llegara al podio en serio, pero en serio, pobre Chris, pero ay, ¡Otavec! Bueno, y a Yuri se lo ve muy sonriente mientras lo ve patinar, y era como, oh my god, bueno, al terminar, Otavec pasa al lado de JJ, que estaba a punto de salir a la pista, y pareciera, les juro, pareciera como que lo miró Otavec a JJ, ¿no? Lo miró demasiado fuerte, pero bien así con, no sé, una bronca esa que viene de las vísceras, y todo el fandom, o alguna parte, cree, estábamos mal, cree que le hizo mal de ojo, paréntesis, signo de pregunta, al iniciar, JJ comenzó a sentir la presión de haber llegado tan lejos, bueno, lo habíamos dicho antes, ¿no? El Grand Prix le iba a servir como una lección de humildad a este tipo, porque estaba subido al caballo mal, nadie le paró el carro hasta ahora, pero él se lo paró solo por la presión, y sí, ¿no? Digo, te sentís tan presionado por ganar el Grand Prix, y es porque le prometiste el oro y el moro a todo el mundo si ganaba, y además, es como que sintió que los otros competidores le hicieron el vacío, bueno, es verdad, pero él se lo ganó, digo, ¿no? Y que se las iban a ingeniar para superarlo, y es que en realidad sí fue en algún punto, y toda su coreografía estuvo llena de trucos simples, por decirlo de una forma, no fue nada complicado, o sea, no era que lo hizo a propósito, sino que cuando lo iba a hacer, terminaba siendo más sencillito, y eso terminó que terminó, perdón, eso hizo que terminara en el último puesto, y entonces, al final, la cosa queda así, en primer lugar queda Yuri, segundo Otavec, tercero Chris, cuarto Yuri, no es tan mala la cosa, ché, quinto Pichit, y sexto JJ, lo curioso y gracioso es que todos los otros, o por lo menos Yuri y Yurio, le metieron ficha a sus programas para derrotar a JJ, y este termina quedando último, qué ironía, por favor. Bueno, luego del ending es donde se muestran justamente lo que les estoy contando, ¿no? Las posiciones actuales de cada uno, y después aparecen Yuri y Víctor en la habitación del hotel, Víctor estaba saliendo de la ducha ahí, todo en váter, oh my god, iba a ser perfecto, excepto porque Víctor le dice a Yuri, vos querías hablarme de algo, ¿no? Se lo nota, a ver, con esa sonrisa tenue, pero expectante, es como que cuando alguien te dice, te tengo que decir algo, o tenemos que hablar, es como ya, se pudre todo, es algo que te puede dar miedito, digo, ¿no? Entonces, este Yuri junta coraje, junta coraje en el sentido de que se lo escucha respirar hondo, o sea, y encima estaba apretando el puñito, el celular ahí, lo estaba por hacer mierda, y le dice, acabemos con esto, tras la final, y era como que, ¿qué? Acabemos con esto, ¿qué es esto? ¿qué es esto? A ver, explícame. Bueno, y luego en off, o sea, con voz en off, dice Yuri, el último evento que enfrentaré junto con Víctor está por empezar, y ahí todo explotó, ¿no? Porque dice, el último evento que enfrentaré junto con Víctor. Ese sí que lo dejo a tu criterio. Todo explotó mal, y encima, lo más gracioso es que, a ver, los adelantos, el preview del capítulo 12, la semana que viene, y Yuri hace como un repasito chiquito diciendo de los ocho meses que vivió junto a Víctor, y dice, le mostraré nuestro amor al mundo entero, o sea, decidite. En el capítulo que viene, que es el último, preparen los pañuelos, se viene la crisis de final de serie, de temporada, como quieran decirlo, bueno, los programas libres, y a ver, hay una parte en donde justamente es como sería la escena en donde Yuri le está planteando esto, que acá vemos esto, que no sé qué es esto. Y a Víctor se lo noto un tanto, medio a la expectativa, medio sorprendido. Vamos a ver en qué queda esa charla, porque encima, los avances siguen siendo engañosos. Siempre lo fueron, toda la serie fue engañosa en cuanto a avances, así que, ojo. Pero, es como, wow, y después en otras escenas del preview, muestran como que no se notan, o no se ven felices ambos, pero por ahí es por la seriedad del evento. La verdad, ni idea, esto nos dejó de cama a todos. Twitter, Facebook, no entré a Tumblr, no quiero ni saber, está explotando. 800 teorías, me voy a tomar el tiempo. Ojo, hoy quizás no me voy a tomar el tiempo de mandar tantos saludos, pero sí de hacer una bajada de la comprensión general que tuvimos todos de esa frase que dice Yuri, ¡terminemos con esto! O sea, a ver, amigo, le compraste un anillo el día anterior y al otro día le decís, ¡terminemos con esto! ¡No me jodas! Entonces, mucha gente pensó que, bueno, a ver, puede ser cierto. Yuri lo ve a Víctor deslumbrado, viendo a los demás participar. O sea, era como que muchos interpretaron como que Víctor quiere volver, anhela volver a la pista, pero no, no, no creo que sea por eso. Otros, me incluyo, como que piensan que a Yuri le dio un poquito de celos o de inseguridad. Y ya saben cómo es Yuri y toda esta clase de personajes que hacen esto. Tipo, ven algo, malinterpretan, se dan manijas y se va a toda la mierda y toman decisiones muy, pero muy drásticas. Y esperemos que Víctor le pare el carro la semana que viene. I don't know how. Doy a té. Pero no sé. Hacé algo, hijo, para esto. Remontame la situación. Bueno, mucha gente decía que Yuri podría retirarse definitivamente. La verdad, ¿acabemos con esto? Igual es como que la frase en donde dice vamos a mostrarle nuestro amor, nuestro, nuestro amor al mundo. Es como que vos querés acabar con algo, pero querés mostrarle tu amor con alguien. Esto al mundo entero, análisis del discurso, por favor. Y es como que pisa la frase. Además, la traducción, ustedes saben, esto está en japonés. Después esto se traduce al inglés. Algunas otras personas lo traducen derecho del japonés, ¿no? Pero ustedes comprendan que ya en el acto de traducir ya a otro idioma, no importa si es directo del japonés así, ya estás deformando el significado principal de la frase. Yo creo, digo, se perdió demasiada información en cuanto traducción. No importa si del japonés lo bajé al español o del japonés al inglés directamente. ¡Ya se perdió muchísima data! Entonces, la verdad, no sé qué interpretar, no sé qué pensar. A ver, tengo una luz de esperanza porque, como ustedes saben, ya se había revelado la lista completa del original soundtrack, ¿sí? Y está la versión de Stay Close To Me, que es ahora con una soprano incluida. O sea, en algún capítulo tiene que aparecer. Y acuérdense que la semana que viene no hay opening, ya lo dijo Kubo Sensei, no hay opening, no hay ending. En realidad estarán los dos incluidos dentro de lo que es la trama de la historia. O sea, no van a aparecer como tales, ¿no? Entonces, en algún momento de este capítulo 12, esta escena, esta escena, este tema, con la soprano incluida, Stay Close To Me, tiene que aparecer, y en alguna escena fuerte, importante. Así que ahí va, ahí va mi esperanza, ¿no? Igual yo creo que Víctor va a tener una charla previa con Yuri, de decirle, che, flaco, para, calmate. Te estás dando manija al pedo. Y no tiene nada que ver. Además, es como que, encima me deshacés lo que dijo, a ver, no el capítulo 11, el capítulo 10, no, el capítulo 9, donde Víctor le dice, desearía que nunca te retiraras. Y Yuri le dijo, sé mi entrenador hasta que me retire. Y entonces, como que, la verdad, no sé. Se me pasó la tristeza. A ver, muchos dicen, ay, todos están preocupados por el Víctor, y que puede ser, que se puede ir a la mierda, que esto, que lo otro, y nadie se preocupa por Yuri, o que se armó la OTP con Otave, que lo superó a Víctor. No, la verdad, me parece genial. Es como que, les digo, para todo el mundo sale el sol. Es así. Y de hecho, tengo sentimientos encontrados, porque yo quiero que en ese podio, lo voy a mandar a la mierda, Cris, quiero que en ese podio, no importa en qué orden, quiero que estén Yuri, Yuri y Otave. Esos tres tienen que estar, aunque también quiero que esté Pichet. Dios, no, no, no se puede todo en la vida. Vamos a ver cómo termina esta historia. Yo sé, Kubo Sensei nos quiere ver sufrir. De hecho, le gusta, porque por ahí la vi tuiteando unos jeje, y es como, a mí, ¿de qué te reís? ¿De qué te reís? No te voy a invitar a mi asado, boludo. Mentira. Bueno, voy a mandar saludos. Muchísimas gracias a la gente que ha comentado el review del capítulo 10. Muchas gracias a la gente que se ha suscrito. Muchas gracias a todos. Le mando un saludo a la gente del grupo Yuri on Ice Latinoamérica. Quiero avisarles una movida que se está armando que no viene de este grupo de Yuri on Ice Latinoamérica. Es de otro grupo que creo que se llama Amor por Yuri on Ice. Mensaje a Kubo Sensei. Pero este grupo es como que, no sé si se originó por la idea o no sé. Le mando un saludo también a otro grupo que es Yuri on Ice Argentina. Sigue el nombre, pero para resumirlo, que me uní hace poco. Y este grupo, que también está en consonancia con el grupo que mencioné anteriormente, decidieron montar una propuesta muy genial, en la cual yo también formo parte, porque me encantó la idea, y es enviarle un video de agradecimiento a Kubo Sensei, en nombre de toda Latinoamérica. O sea que cada país cuenta con, creo que 40 segundos, y eso sí que usen bien esos 40 segundos, y en esos 40 segundos tienen que aparecer por lo menos casi, o la mitad de los estados barra provincias de cada país. Así que métanse en el evento, porque salió un evento también de Facebook, en donde ustedes pueden encontrar, en el caso si son de Argentina, pueden encontrar por provincias, quienes son las personas que estarían organizando el meeting en cada ciudad. Así que fíjense eso, si quieren ser parte, es juntarnos con cartelitos, mandar un mensajito, grabar un videíto cortitito, y una foto grupal, y chao, porque recuerden, 40 segundos por cada país, 30 o 40. Así que está muy buena la propuesta, y bueno, ahí están todos los datos, para que ustedes se pongan en contacto con las organizadoras, del evento en general, hay un grupo de WhatsApp también, fíjense, está en Facebook, por favor, búsquenlo, y la gente que está en el grupo Yuri On Ice Latinoamérica, lo sabe también, lo he compartido en mi página, así que está difundida la propuesta. Bueno, y mandar un saludo también a la gente que comentó, voy a mandar muy por arriba, muchísimos comentarios, oh my God, y la verdad, les agradezco en demasía, porque muy buena onda, mucha buena onda, durante estos últimos dos meses, realmente, les agradezco muchísimo, ya de antemano, no quiero saber lo que va a ser el último review, por favor, tráiganme un pañuelo, porque la verdad, para mí, esto fue, una etapa muy hermosa del canal, le mando un saludo a Jime, a Diana, a Arely, a Shadow Style, a, Grandchester, le mando un saludo a Toca, Angie, Galilea, Clear, Joel, Helen, Rox, Joana, Fanny, Sonia, Yana, Graciela, Patsy, a Tasear, Tamino, Hikari, Analy, Ana María, a Zori, Nadia, María, Shweki, a Luisa María, a Ana, a Aika, a Carolina, a, a Yuko, a Celes, a Winchester, a, a, muchas gracias a toda la gente que estuvo aportando, ahora que estoy viendo, eh, los datos sobre Barcelona, para mucha gente que no conocemos la ciudad o desconocemos de algunos datos culturales, les agradezco mucho, le mando un saludo a Suga, a Karina, a Jessica, a Cristina, a Galilea, a Grace, a Brian, a Sabrina, a Rocío, a Suzuki, a Yuki, a Milarai, a Keri, a Eva, a Akashi, a Ailin, a Carolina, a Yamila, a Tenshi, a Martina, a Neko-chan, eh, como es, a Amanda, a Terry Blue Words, a Pand, a Azul, a Aleja, a Annie, a Valentina, a Jocelyn, a Mariam, a, ay, 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 a ver, a, a, a Gabriela, ahí está, a Bravo, a Niki, a, a ver, las cinco, o sea, a Paula, a Iliana, a Vigail, a Uzumakinati, a Matt, a, a, a Yara y Anime, a, a, a Mary, a, a Zuna, creo que ya mandé el saludo, pero, a Bere, a Naru, a, a Yukumili, a Miguel, a Reyen, a Kyuhyun, wow, qué cantidad, a Mahu, a Ana Laura, a Manu, a Pan, a Dulce Lilith, a ver, a quién más, a Papatom, a Lucero, a Malena, a Belén, y esos son todos los saludos, wow, qué cantidad, monumental, bueno, ay, no sé qué más decir, me dejó muda, ah, sí, comentarles que, la semana pasada, este sábado que pasó, en el grupo Yuri On Ice Latinoamérica, hicimos un streaming, de, um, como es, una fiesta, del, tardía, del cumpleaños de Yuri, y festejamos, por parte del Victuri, jajaja, y les quiero decir, que fue un streaming, muy gracioso, fue una fiesta posta, eh, me divertí muchísimo, gracias a las chicas, que estuvieron, a Natalia, a Verónica, a Paula, eh, la verdad, les, a Paula también, dos Paulas estuvieron, eh, les agradezco mucho, eh, a las que estuvieron, a quienes nos acompañaron, en la transmisión en vivo, fue muy divertido, y ojalá pudiéramos hacer, otro streaming así, eh, vamos a ver cuando, cuando tengamos tiempo para eso, che, en serio, posta, jajaja, capaz en Navidad, pero cada uno por su lado, digo, no, Navidad es el cumpleaños de Victor, y así, y así, y así, bueno, espero que estén más que bien, que tengan un muy buen fin de semana, por favor, no rompan nada, tengamos fe, que, que todo va a estar bien, otro aviso, antes que me olvide, si no salen los cracks, que de hecho, si salió ayer el crack, del capítulo 9 y 10, lo posteé solamente en mi página, porque YouTube no me lo permitió, por copyright, intenté, 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 tres veces, postearlo, y no hubo caso, así que, y eso que, con miles de modificaciones, recontracortado, y bueno, no, no se pudo, así que, estén atentos, porque lo voy a publicar, al, el que sigue, que la verdad, no me da gana, de hacer crack, de este capítulo 11, pero en todo caso, estén atentos, en mi página de Facebook, bueno, ahora sí, que estén más que bien, que tengan un muy buen fin de semana, tengan fe, todo va a cambiar, va a haber, un buen final, como sea, para bien o para mal, esto se va a terminar, y, vamos a estar todos juntitos, en esta, les mando, un abrazo, enorme, chau chau. chau chau.